Aquí estamos a Mario Castañeda, el actor de doblaje, que es un icono de la infancia, ¿no? Pues ya estamos a punto de verlos, aquí está el fan, y pues, pues vamos a ver quién los depara, amigos. Gracias por ver el video. 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 Adiós. Gracias por ver el video. ¿Mario Castañeda? Gracias por ver el video. Me parece muy bien. Y buen negociador. Gracias por ver el video. 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 Y así. Y así. Nos pedimos de aquí. Gracias por ver el video. Y así.